Les cuento que el presidente de Ucrania, doctor Fernando Volodymyr Zelensky, ha insistido esta semana nuevamente en la creación de un tribunal especial para que se puedan juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia tras la invasión de su país el pasado mes de febrero. Esta, doctor Fernando, es una de las peticiones junto al apoyo militar de Occidente que Zelensky más ha hecho a lo largo de estos meses que ha durado la guerra y desde que se encontraron, por cierto, las primeras fosas comunes con civiles ucranianos asesinados por las tropas invasoras en las localidades de Bucha e Irpin, esto muy cerca de Kiev. Doctor Fernando, el presidente Zelensky explicó que es muy importante la creación de este tribunal para que cada criminal ruso reciba el castigo que se merece. Pues bien, parece que por fin la petición de Zelensky ha sido escuchada. Ayer la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, doctor Fernando, compañeros, anunció que la Unión Europea intentará crear este tribunal especializado, que además va a ser respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y juzgar los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Von der Leyen, doctor Fernando, afirmó que están preparados para empezar a trabajar con la comunidad internacional y conseguir el mayor respaldo internacional posible para la creación de este tribunal especializado. También el G7 anunció esta semana que se va a establecer una red de coordinación para investigar crímenes de guerra como parte precisamente de un plan para juzgar los crímenes en Ucrania. Entre tanto, también les quiero contar que Ucrania ya ha logrado liberar 13 ciudades más, doctor Fernando, en los últimos días en la región de Lugansk. Sin embargo, las tropas rusas mantienen su ofensiva y buscan avanzar al suroeste hacia la ciudad de Bahamut, en la región de Donetsk. El primer vicejefe de la Administración Civil Militar de Lugansk, Olexi Smirov, dijo doctor Fernando ayer que es necesario llevar a cabo labores de desminado para poder ofrecer servicios sociales de manera segura a los residentes y restablecer el funcionamiento de la infraestructura crítica de esas 13 ciudades ya recuperadas. A pesar de este balance positivo, el presidente Zelensky se advirtió ayer que los ocupantes están planeando, doctor Fernando, algo en el sur del país, pues intentan avanzar a la región de Donetsk y ganar terreno también en la región de Kharkov. Pero que las tropas ucranianas se mantienen firmes en su defensa y que no permitirán que el enemigo logre sus propósitos. Bueno, solamente le hago una observación a su excelente presentación. No son posibles crímenes de guerra, son espantables crímenes de guerra. Lo de posibles... Tiene razón. Sí, señor. Así es. Perfecto. Gracias por concederme. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, doctor. Entonces, Rusia aumenta los bombardeos, pero tiene que aumentar la represión al interior del país. Los rusos no se comen el cuento de la guerra contra Ucrania. Los rusos no están de acuerdo con esa invasión. Hay resistencia, hay protestas y aumenta la represión por parte del señor Vladimir Putin y el que se atreva a levantar la voz es porque es un traidor a la patria. Esos son los regímenes totalitarios. Esos son los regímenes totalitarios. Y Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo cuatro años de presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Cuatro años. México gobernado por AMLO. Y AMLO hizo muchas promesas y promesas en su campaña y se dispararía la actividad económica y la gente dejaría de ser pobre. Todas las promesas que se hacen en campaña. Las cifras demuestran que no las ha cumplido. Las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador. La pobreza subió de 41.9 al 43.9. ¿Cuál reducción? Aumento de dos puntos en la pobreza. Claro que podrá echarle la culpa a alguien. Siempre hay un culpable y el culpable ahora es el coronavirus, el COVID-19. Las remesas sí se treparon escandalosamente. Llegaron a 51 mil millones de dólares las remesas recibidas en México procedentes de los mexicanos que están en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos. Claro que sí. Pero yo me pregunto, ¿todo eso serán ganancias y sueldos que ganaron los mexicanos en los Estados Unidos? ¿O habrá tantico de lavado de activos y de cocaína en juego? 51 mil millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Lo que sigue disparado en México, y es un dolor muy grande para todos, es la inseguridad. Los homicidios, la tasa de homicidios, la tasa de homicidios está alrededor del 24% por cada 100 mil habitantes. Por ciento, no, 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, discúlpeme el disparate que estaba cometiendo. Los homicidios en México. De manera que el balance de estos cuatro años de Andrés Manuel López Obrador tiene más de sombras que de luces, ¿no? Más de sombras que de luces. Y una situación de inseguridad pablosa. ¿Pregunten por qué? No, no pregunten por qué. Eso se llama narcotráfico. México y Colombia están hermanadas por esa tragedia, por la tragedia del narcotráfico, que lo que trae consigo en primer lugar es inseguridad, muertes, homicidios, violencia, la maldita cocaína. ¡Ay, Dios mío! Y no solamente en Colombia, también en México. Y ahora mezcladita con fentanilo. Cuiden a sus hijos, cuídenlos. El fentanilo se prueba una vez y probablemente sea la última. El fentanilo mata. La marihuana también mata. Tengan cuidado. AMLO cumple cuatro años en la presidencia de Rusia. Y nos seguimos preguntando quién está mandando cartas bombas en España y con qué propósito. Parece que no hay una visión de las entidades de investigación, que es lo que se dice. Como siempre, las autoridades están investigando. Hay por lo menos cinco cartas bombas. Dao es el terrorismo. ¿Terrorismo de quién? En España, a estas alturas, en este momento. Y un terrorismo tan canalla, tan miserable como este, de mandar cartas cargadas de explosivos. Muy bien. Eso es pues lo que está pasando en España con el terrorismo. Y las autoridades de policía y los jueces no pueden dilucidar el problema. Es la misma técnica. Puede ser el mismo personaje el que envía todas las cartas o distintos personajes. Es una red terrorista. Es un terrorista. ¿Qué es lo que está pasando en España? Dios mío. Les cuento que después de que el miércoles la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que la Unión Europea intentará crear entonces un tribunal especializado respaldado por las Naciones Unidas para investigar y juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, el Kremlin, doctor Fernando, ya se pronunció al respecto y como era de esperar, se puso el grito en el cielo. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó ayer en una rueda de prensa que este tribunal especial no tendrá legitimidad alguna, que Rusia no lo aceptará y que lo condenará. Agregó que más bien su país está realizando una investigación intensa sobre todos los crímenes que, según el régimen ruso, ha cometido el gobierno ucraniano. Y explicó que estarían haciendo un registro diario que prácticamente se lleva a cabo hora a hora. Entre tanto, doctor Fernando, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, confirmó ayer lo anunciado por Ursula von der Leyen de que el conglomerado europeo entonces impulsará la creación de este tribunal especial. El anuncio fue hecho por Borrell ayer en medio de la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que comenzó en Polonia. Los representantes de exteriores de Europa que acuden a esta cumbre ya dieron su visto bueno a la iniciativa de la Unión Europea, doctor Fernando. Así que el inicio para que se pueda establecer este tribunal ya es un hecho. Por otro lado, les cuento que la ciudad de Gersón ya se encuentra actualmente sin redes eléctricas, doctor Fernando, debido a los permanentes bombardeos rusos, a pesar de que la ciudad fue recuperada por las tropas ucranianas hace más o menos unas tres semanas. Como Gersón, extra gran parte del territorio de Ucrania que se está preparando para uno de los peores inviernos de su historia, doctor Fernando, pues al menos el 40% de la red eléctrica del país no funciona por los ataques de las tropas rusas y también por la falta de funcionamiento de la central nuclear de Zaporilla, que abastecía gran parte del territorio ucraniano de electricidad. Entiendo que la OTAN le ayudará a Ucrania para que se pueda restablecer la red eléctrica y pues todas las empresas de electricidad del país están trabajando día a día para que se pueda restablecer el servicio eléctrico, pero doctor Fernando, el invierno ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya prácticamente estamos en invierno y en Ucrania es particularmente duro, la gente se puede morir literalmente de frío. De frío. No, no hablando de manera figurada, realmente la gente se puede morir de frío en Ucrania. Y según la reacción rusa, los que invadieron fueron los de Ucrania. Era lo que faltaba, era lo que faltaba.